Hola y muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo video mas para el canal En este video quiero mostraros como solucionar el problema de parpadeo de pantalla en negro en la play 5 Este problema se puede presentar como continuos parpadeos en negro o incluso con pantallas en distintos colores en algunos juegos Y es que la causa principal de este parpadeo suele estar relacionada con el protocolo de enlace HDMI o con una mala configuración en la salida de video Así que si estas sufriendo este problema seguid estos pasos que ya os ayudarán a solucionarlo Pero antes de comenzar no olvidéis en dejar un like y suscribiros al canal para no perderos ninguno de los videos Dicho esto vamos con el tutorial Y es que si tenéis un televisor o un monitor 4K el primer paso que os recomiendo es cambiar la velocidad de transferencia de video Para hacerlo iniciad la play 5 y dirigiros al apartado de ajustes, el icono de engranaje en la parte superior derecha Desde ahí bajad y seleccionar pantalla y video Ahora en la selección salida de video buscad la opción velocidad de transferencia de video 4K Por defecto estará configurado en automático, tenéis que cambiarla a main 1 o main 2 Probad cada uno de estos valores durante unos minutos para ver si el problema se soluciona Haced pruebas mientras jugáis ya que esto va a poder solucionar vuestro problema Otra causa común es el HDR Algunos televisores o monitores tienen HDR Pero no tienen la calidad suficiente para calibrar los colores correctamente Lo que puede causar el parpadeo en negro o colores extraños Para comprobarlo vamos a ajustes, luego pantalla y video Y dentro de salida de video desactivamos la opción HDR Una vez desactivada el HDR probad un juego durante unos minutos para ver si el problema persiste Si el parpadeo desaparece es probable que el HDR no sea compatible con vuestro televisor o monitor Otra posible causa del parpadeo puede estar en la configuración del enlace del dispositivo HDMI Para comprobarlo volvemos a ajustes, seleccionamos sistema y luego HDMI Aquí desactivamos la opción activar enlace del dispositivo HDMI Esta opción permite que el televisor y la Play 5 se sincronicen Por ejemplo para que el televisor se encienda automáticamente cuando encendemos la consola Si el parpadeo sigue también podéis probar a desactivar el HDCP Que se encuentra en la misma sección del HDMI El HDCP es una tecnología de protección de contenido que en ocasiones puede causar problemas de compatibilidad con ciertos televisores Otra opción que podéis probar es desactivar la salida de color profundo Esta opción se encarga de hacer la renderización de la imagen más fluida Pero en algunos casos puede ser la causa del parpadeo Para ello vamos a ajustes, luego pantalla y vídeo Y en salida de vídeo desactivar la opción de salida de color profundo Probad un juego para ver si el problema se resuelve Así que hasta aquí ha llegado el vídeo Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima Un saludo y adiós